¡Hola! ¿Qué tal? Les habla Juanpi en este nuevo video tutorial para el PRODUCTION 2016. Esta vez hacemos a Jonathan Galleri, jugador de Boca Juniors, delantero de Boca Juniors, hay muchos chicos que me lo están pidiendo, es por eso que lo hago, me guíen muchas fotos. Y voy a pedir una cosa a todos mis suscriptores que ven otros canales, yo sé que la competencia es buena, incluso yo apoyo siempre que aparezcan nuevos chicos que hagan caras, pero últimamente hay varios chicos que se pasan de avispados, no están haciendo caras, están copiando caras, entonces eso quita motivación para hacer, o sea, ya no la ganas de hacer, si yo hago y otros chicos van a sacarlo poniéndole otra barba, poniéndole otro color de ojos o poniéndole otro color de pelo, y de verdad es un poco molesto, molesto porque yo soy el que edita y no venir un avispado a cambiar una que otra cosa y listo, y creo que así no son las cosas, no debería ser así. Bueno amigos, empezamos, ¿no? Copien el físico como lo ven, el físico como lo ven, nos vamos a lo que, editen acá, la longitud de pierna menos 3, claro porque me olvidé de editar algunas cosas, edité solamente la parte del cuello y había editado la parte del pecho, no había editado la parte de las piernas, nos vamos a lo que es la cara, cara, color de piel, el número 1, el número 1 se le ve mejor, el número 1, y nos vamos a los ojos, pueden ponerle el color de ojos, ponganle el 2, ajá, el color 2, ajá, el tamaño de la pupila le pueden bajar si quieren, no, perdón, le pueden subir a más 2, no vamos a lo que es la frente, color de cejas, ponganle el mismo color de pelo, porque eso le va a ir mejor, el mismo color que pelo, ajá, yo le he puesto otro color, pero ponganle el mismo color que el pelo, porque eso le va a ir mejor, no vamos a lo que es la nariz, la nariz creo que me ha salido muy bien, es la más parecida que hay, el peinado no me convence mucho, si le quieren poner otro peinado que le queda mejor, por favor, ustedes son debiles de ponerle otro peinado, no vamos a lo que es la barba, le ponen el color de bigote, eligen la número 12, el color de bigote, ponganle el mismo color que el pelo, porque es más oscuro y se le ve mejor, no vamos a lo que es la mejillas, tipo mejillas 3, en la línea de la mandíbula le pueden poner si quieren más 7, pero le levantan el otro a más 5, no, vamos a la oreja, ya, bueno amigos eso ha sido todo, les ha dado Juan bien este nuevo video tutorial, no se olviden de darle like, suscribirse, comentar, pedir a los jugadores que desean, que los que más pillan es lo que más voy a hacer, los jugadores que voy a hacer, bueno amigos nos vemos, bye bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.